Clases especiales del museo Lo primero que vamos a hacer es aprender a colombiar por junio directos pero... con los detallaciones más adentro Cuanto más oídas sea mi posición más fuerte mi golpe Los brazos van a estar sin problemas Lo primero que vamos a hacer es que el brazo se queda aquí siempre Pego y vuelvo aquí O pego y vuelvo aquí Eso está mal Yo tengo que pegar y volver al agua Pegar y volver al agua Ahí Ahí Ozemble Tú 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 Yo El movimiento, que eso requiere movimiento, que la ventaja es que apenas me muevo y me quedo cerca para golpear. Ahí, ¿veis? Si os pide que me quedo muy cerca, porque ella tiene un brazo utilizado y yo tengo los dos libres. Lo que tenemos es que engañarle, ¿de acuerdo? El método principal del mono es la pinta, ¿de acuerdo? La pinta es un movimiento nervioso que hace reaccionar al ponente a la apertura, por ejemplo, si hago esto. Esto es una pinta larga, es decir, loco, su reacción. ¿Qué horror? La pinta es un movimiento. La pinta puede ser corta o larga. Lo que tenemos es que... El movimiento, desplazamiento, acercado. ¡Eso! Y alrededor de las puntillas. ¡Eso! Ahora, Dave va a la primera vez. ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos a la primera vez! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Espera! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Spera! Música Las clases de boxeo son así Nos llevamos golpes, es lógico, nos lo llevamos desde el profesor, ¿verdad? Nos lo llevamos desde los alumnos, nos lo llevamos desde nosotros Tenemos hambre, ¿verdad? Y lo que hay que tener en una clase de boxeos es ¿Qué rol es cómodo? Y entonces cuando recibimos golpes nuestro cerebro hace ¡pum! ¡Ostras! Me tengo que dar cuenta que me tengo que mover más ¡Ostras! Me tengo que dar cuenta que me tengo que mover más Y para construirse uno tiene que entrenar Entrenar, entrenar, desarrollarse perfeccionando las técnicas Corrigiendo delante del espejo los golpes Y trabajando en clase lo más posible Poco a poco me voy a ir construyendo de forma De que voy a ser un tanque Acorazado ante la defensa Y con un ataque potencísimo Muy bien Música 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 Música